Sí, Emily. Vamos de nuevo al segundo bloque. Y en este segundo bloque, Emily, vamos a excusar a nuestro querido amigo Brian Cordero, que por razones personales no pudo estar con nosotros esta noche. Así que presentamos excusas de parte de Brian y nada, el próximo jueves lo tendremos de nuevo con nosotros aquí. Emily, no podemos irnos a cerrar el programa sin hablar de la toma de posesión del presidente de la República que ocurrió precisamente el pasado 16 de agosto, día en que celebramos la gesta de la restauración, en que nuestro país de nuevo obtuvo la apreciada libertad porque logramos romper esa anexión que se había hecho del país hacia España. Y precisamente ese día ha sido el día que se celebra cada cuatro años la toma de posesión. En esta ocasión, el presidente Luis Abinader obtuvo la reelección y la juramentación como presidente ocurrió precisamente el pasado viernes. Y ocurrieron una serie de eventos que nosotros tenemos que hacer, aunque sea un pequeño resumen, no muy extenso, porque ya el tiempo es corto. Pero hay que decir, Emily, con relación al discurso de toma de posesión, que fue una toma de posesión y sin embargo el discurso, como se trataba de un presidente que se estaba reeligiendo, pues se convirtió en una especie de rendición de cuenta, no una rendición de cuenta como debía ser, que se trata cuando hay una rendición de cuenta hay que hablarle todos los ministerios. Y es un discurso bien largo en este caso, el discurso apenas duró unos 45 minutos, pero en esos 45 minutos el presidente habló sobre lo que ha sido las ejecutorias de. De su pasado gobierno y también de lo que él se propone hacer en el próximo cuatrenio que inició precisamente ese día. Y sobre eso manifestó que la República Dominicana ha alcanzado o ha logrado un papel de primer orden o de importancia dentro de los países de la región. El presidente manifestó que eso se debe, entre otras cosas, a la estabilidad, a la buena salud con que goza nuestra democracia y al clima dinámico. La economía que permite a los a los a los inversionistas venir a o a las empresas venir a nuestro país a hacer inversiones y que eso ha logrado hacer que nuestro país esté considerado como una de las economías más más dinámica de la región. El presidente manifestó que en materia económica nosotros somos uno de los países con una mayor estabilidad económica y con una de las tasas de inflación más baja de la región o de Latinoamérica. Dice que el presidente dice que la tasa de inflación nosotros estamos por debajo de lo que es la media que se ha establecido, que la media o la meta es un 4 por ciento y que nosotros no no logramos superar el umbral del 4 por ciento. Que la inflación está en un 3.57 y que el el producto interno bruto está para este año se prevé que está en un 5.4 por ciento. O sea, que estamos logrando, estamos por encima del nivel de la inflación. Con relación al turismo, que el presidente dice que es la fuente más dinámica de recursos que tiene nuestro país, es que el año pasado logramos 10 millones de visitantes en materia de turismo y que en este año se prevé que el que rompamos ese número y que logremos 10, 10.5 millones, 11.5 millones de visitantes a nuestro país. Y que esto nos consolida como el segundo país más visitado de Latinoamérica. Entonces. Eso es lo que tiene que ver con la ejecutoria de lo que someramente realizó en el cuatrenio anterior. Habló de las obras que puso en ejecución el. De la ampliación del metro, de lo que hizo en Santiago con el transporte, con el monoriel. Con los hospitales habló de todo aquello también. Pero se planteó también en su discurso que el lunes siguiente al discurso y lo asimismo lo cumplió, sometió al Congreso. En un proyecto de ley para hacer lo que es una para modificar, hacer una modificación a la Constitución a través de una asamblea revisoria. Donde el presidente está planteando ponerle una especie de 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 esto a lo que sería la posibilidad de modificar la Constitución. Para que un presidente pueda tener más de dos periodos, como establece la Constitución. Entonces, eso es como impedir que se eternice el candidato, cualquier presidente que pueda romper esos dos periodos y que pueda establecer un periodo o dos periodos más por encima de esos dos. Ponerle un esto a eso es principalmente la misión de esta de este anteproyecto que presentó el presidente. Pero también en ese anteproyecto el presidente está planteando establecer lo que es un mecanismo de elección del Ministerio Público Independiente. Porque él dice que él, por una convicción personal, estableció un Ministerio Público Independiente, que es la magistrada Miriam, que es la que se ha mantenido ahí durante todo este tiempo. Y todo el mundo sabe que es independiente. Pero el presidente dice que la Constitución no está establecido el método de cómo escoger ese Ministerio Público. Entonces, él está planteando el mecanismo para hacerlo en esta reforma. También está planteando, en esta modificación constitucional, una reducción de lo que es la cantidad de diputados. Esto trajo un poco de incertidumbre entre los diputados. También plantea que en estos próximos cuatro años realizará una, impulsará una reforma laboral de trabajo que incluya a lo que son las trabajadoras domésticas. Y también impulsará una reforma fiscal. En sentido general, este fue el discurso del presidente, que trajo algunas respuestas de parte de la oposición. En el caso del presidente Leónel Fernández, que es quien encabeza la oposición, porque el partido de la Fuerza del Pueblo es prácticamente el que encabeza la oposición. El presidente Fernández dijo que él entiende que el país ha retrocedido y que él sepa ahí que el presidente pintó en su discurso existe, no existe, por lo menos en nuestro entorno. Lo mismo dijo el senador Omar Fernández y otros de la Fuerza del Pueblo, como Seliné Méndez, entre otros. Más, como siempre, algunos dijeron, dentro de los corrillos del PLD, que el presidente realizó lo que era su juramentación como presidente en el Teatro Nacional, porque él lo que quería era desarrollar una obra, que era lo que dijo en su discurso, que para ellos esto es una obra de teatro, porque eso no es real. Y más o menos así anduvieron las cosas con relación a este discurso. ¿Qué te parece, Mili? ¿Qué tú puedes decir de los invitados, Mili? Bueno, siguiendo con las personalidades que tuvieron esta toma de posición, estuvimos aquí, pues, en la presencia de su majestad Felipe VI, el rey de España, también estuvo la señora Iris Xiomara Castro Sarmiento, que es la presidenta de la República de Honduras, Santiago Peña Palacios, el presidente de la República del Paraguay, José Raúl Molino Quintero, que es presidente de la República de Panamá. Aparte de esto, también tuvo Bernardo Arevalo, que es el presidente de la República de Guatemala, Chandrika Persat Santokhi, que es presidente de la República de Surinam, Luis Lacalle Pou, presidente de la República Oriental del Uruguay, Rodney Williams, gobernador general de Antigua y Barbuda, John Brisseno, primer ministro, ministro de Finanza, Desarrollo Económico, Inversiones e Inmigración de Belize, Gilmar Pizas, ministro de Asuntos Generales y primer ministro de Curacao. También tuvimos la presencia de Philip Edward Davis, primer ministro y ministro de Financias de la Mancomunidad de Bahamas. Tuvimos a Mark Phillips, primer ministro de la República Cooperativa de Guyana, Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador. Aparte estuvo Julia Siridenco, primera viceprimera ministra y ministra de Economía de Ucrania, Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de la República de Cuba, Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, su excelencia reverendísima Monseñor Gabor Pinter, enviado extraordinario en misión especial de su santidad, el Papa Francisco, su excelencia reverendísima Monseñor Piyorgio Bertoldi, nuncio apostólico de su santidad y decano del cuerpo diplomático. A nivel de la farándula, también estuvieron el cantante Marc Anthony junto a su esposa Nadia Ferreira, así como también el ex beisbolista dominicano, el miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero. Mientras que figuras como Nuria Piedra, Bolívar Valera, Quinito Méndez, Rafa Rosario, Diomar y la... Tiago Matías, Juliana Unil, Héctor Acosta El Torito, Pochi Familia, Silvio Mora, fueron también notorias sus llegadas. Así es, Emilio. Así es, una... Precisamente por tantos invitados fue que decidieron realizar el evento de la juramentación en el Teatro Nacional. Y después de ahí, Emilio, el presidente, y luego de hacer todas las actividades protocolales, como la de ir al altar de la patria, el Tedeum, hizo una... estuvo un almuerzo con... En la semana, entonces, empezaron a salir los decretos, los nuevos decretos, el presidente preparando lo que era a las personas que lo van a acompañar durante estos cuatro años. por lo menos durante el inicio de estos cuatro años. En ese tenor podemos manifestar que José Ignacio Paliza, que había tomado una licencia, había tomado una licencia porque él era el ministro de la presidencia, y tomó una licencia para dedicarse a jefe de campaña, pues el presidente de nuevo lo nombra como ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza. Joel Santo, que era el... quien ocupaba el puesto de ministro de la presidencia en la licencia de Paliza, entonces, en esta ocasión ha sido nombrado como ministro de Energía y Minas. Kelvin Cruz, que fue incluso electo alcalde de... de la vega, el presidente lo... lo... lo nombra como ministro de Deporte y Recreación. Faride Raspul, que también fue una de las sacrificadas dentro de la campaña, que Faride era la senadora del Distrito Nacional y tenía amplias posibilidades de... de reelegirse, fue sacrificada, pero el presidente la premia con... nombrarla como ministro de Interior y Policía. Armando Paíno, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un empresario, no tiene mucho... mucho lastre político, pero estaba ocupando una función, no a estos niveles, pero sí. Carlos Barlés, ministro de la Juventud, él era viceministro de la Juventud y ahora es nombrado como ministro de la Juventud. En los corrillos militares, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre ha sido nombrado como ministro de Defensa. El anterior ministro fue puesto en... en la honrosa posición de retiro. Como ministro administrativo de la presidencia, fue designado a Porfirio Andrés Bautista García. Andrés Bautista. Que era... no sé si recuerdan que era el presidente del partido cuando fue puesto en los corrillos de la justicia en el expediente aquel que dirigió Yen Alain. Simón Freo, que ha sido nombrado como ministro de Administración Pública. Roberto Álvarez, confirmado en Relaciones Exteriores, igual que José Manuel Jochi Vicente, como ministro de Hacienda, también confirmado. Víctor Bisonón, confirmado como ministro de Industria y Comercio, en mi PYME. Pavel Iza, confirmado como ministro de Economía y Planificación. Ángel Hernández, confirmado como ministro de Educación. Víctor Atala, confirmado como ministro de Salud Pública. Deligne Ascensión, confirmado como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Limber Cruz, confirmado como ministro de Agricultura. David Collado, ministro de Turismo, confirmado. Milagro Selman, confirmada como ministro de Cultura. Mayra Jiménez, confirmada como ministra de la Mujer. Franklin García Fermín, confirmada como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Luis Miguel de Kant, confirmado como ministro de Trabajo. Lo mismo que Carlos Bonilla, Eduardo, como ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Eduardo Yayo Sanlo Bantón, confirmada, confirmado como ministro de, como director general de Aduana, perdón. Luis Valdés, confirmado como director general de Impuestos Internos. Milagros Ortibos, confirmada como directora de Ética e Integridad Gubernamental. Samuel Pereira, presidente ejecutivo del Banco Central, también confirmado. Y el día de ayer, Mili, salieron también otros decretos. Entre ellos, podemos resaltar que Guido Gómez Mazara, este polémico dirigente del PRM, que incluso en una ocasión fue contrincante de Luis cuando el primer mandato como candidato presidente, vice precandidato presidencial ha sido nombrado como presidente del el consejo directivo del INDOTEL. ¿Qué te parece, mi libro? Y vienen más decretos, vienen direcciones, viceministros, estamos viendo toda la plana. Yo me equivoco también a Roberto Furcar y Julito Furcar están en como ministros sin cartera. Roberto Furcar fue confirmado como ministro de Estado sin cartera con asiento en el Palacio Nacional. Julito salió electo senador de la provincia Peravia. Perfecto. Bueno, ahora sí, esto fue un pequeño resumen de todo lo que pasó en estos días en cuanto a nuestra república y aparte de esto, ahora vámonos a unos pequeños resúmenes de noticias. y es que, bueno, déjame comenzar yo ya que usted, ¿verdad? Y es que en estos días, pues, en Santiago, ¿verdad? Bueno, se celebró, se puede decir lo que es la, el, pues, perdón, la entrega de los certificados de los nominados de los premios La Flor que estaba encabezada por su presidente y el señor Henry Rijo y se, esto fue este miércoles y se entregó de manera a formar estos certificados a comunicadores, locutores, influencers y artistas de los diferentes provincias de la región norte del país. Se dieron cita en el Salón Juan Pablo Duarte de la Alcaldía de Santiago para recibir esta certificación. Las listas entre los nominados estuvieron como productor región del año José Ceballos Ángela Luna, Luis Felipe Núñez, Valeri Valerio, Jordi Rosario Caimanes, presentador regional de TV Adalberto Crespo, Ariel Puntier, bueno, perdón, voy a, voy a dejarlo que lo lean mejor en jubeaccion.com pero entre los renglones estaban como productor regional del año, presentador regional de TV, presentadora regional de TV, animadora regional del año, animación regional del año, programa regional de TV, locutora regional influencer del año, comentarista de noticias regional, estilistas del año, locutor regional, DJ, comentarista de parándula regional, jóvenes que inspira, joven destacado y podcast del año. señores, leanlo en jubeaccion.com y pues nos dicen, opinen, y díganos qué les parecieron estas nominaciones, con quién están de acuerdo, con quiénes no. Así que, ustedes nos dejan saber. así es, y de mi parte, Mili, tú sabes, la cooperativa de maestros siempre se mantiene renovando, renovándose, y en esta ocasión, la cooperativa, luego de dos años de renovación de su política de servicio, en el día de ayer, puso en ejecución lo que es el servicio del certificado cooperativo y del ahorro infantil. ¿En qué consiste este servicio? Bueno, que los socios de la cooperativa habían solicitado durante mucho tiempo la puesta en ejecución de este servicio que ya existía en la política, pero que nunca se había puesto en ejecución porque faltaba afinar algunos aspectos. Y precisamente el presidente de CONAMA, el profesor Santiago Porte, durante su gestión, el día de ayer, puso en ejecución el servicio instando a todos los socios a traer sus recursos a su cooperativa a través del servicio de certificado cooperativo que en vez de hacer estos depósitos ya sea a tres, a seis, a un año, a tres años, en un, en una entidad de intermediación financiera, lo hagan en su cooperativa con unos intereses novedosos por encima de lo que paga el mercado. El presidente Santiago Portes, en una actividad en que tuvieron presente el vicepresidente Octavio del Carmen Bremón, la secretaria del consejo Felicia Contrera, el tesorero del consejo de administración Domingo Mejía, el gerente financiero Lino Hernández Japa, la gerente de servicio Rosa Ana Soto y la gerente de planificación Victoria Suárez, entre otros, manifestó que la reforma de la política de servicio de CONAMA es un hecho y que la misma se había estado trabajando de manera permanente en procura de buscar la mejor de las de la política que puedan favorecer a los socios y a las socias de la cooperativa. También en esta actividad manifestó que también se puso en ejecución lo que es el servicio de ahorro infantil dentro de los nuevos servicios dando respuesta a clamor de los asociados de la cooperativa que habían solicitado durante muchos años. A buena hora, el presidente del consejo de administración dando ejemplo de la utilización de los servicios fue el primero en abrir su certificado cooperativo, Mili, ¿qué te parece? Y junto con él una playa de compañeros que estaban ahí, el vicepresidente Bremont, el propio gerente general Luca Lapae, también abrieron su certificado cooperativo con unos intereses novedosos por encima de lo que paga el mercado. El presidente Santiago Portes en una actividad en que tuvieron presente el vicepresidente Octavio del Carmen Bremont, la secretaria del consejo Felicia Contrera, el tesorero del consejo de administración Domingo Mejía, el gerente financiero Lino Hernández Japa, la gerente de servicio Rosanna Soto y la gerente de planificación Victoria Suárez, entre otros, manifestó que la reforma de la política de servicio de CONAMA es un hecho y que la misma se había estado trabajando de manera permanente en procura de buscar la mejor de las políticas que puedan favorecer a los socios y a las socias de la cooperativa. También en esta actividad manifestó que también se puso en ejecución lo que es el servicio de ahorro infantil dentro de los nuevos servicios dando respuesta a clamor de los asociados de la cooperativa que habían solicitado durante muchos años. A buena hora el presidente del Consejo de Administración dando ejemplo de la utilización de los servicios fue el primero en abrir su certificado cooperativo Mili, ¿qué te parece? Y junto con él una playa de compañeros que estaban ahí el vicepresidente Bremont el propio gerente general Luka Lapae también abrieron su certificado cooperativo. Excelente. Bueno, Rafael, vamos a llegar hasta acá porque se nos ha acabado el tiempo. Gracias por la información de Copnama y para todos muchas gracias por estar acá a nuestro invitado también. Muchas bendiciones, muchos éxitos a todos. Bendiciones, nos vemos el jueves, pero antes de les recuerdo que si no, nos siguen todavía por las diferentes plataformas como Jube Acción, Jube Acción RD en Facebook y ahora en TikTok. así que ya lo saben, vayan a seguirnos y también como Cabina 34 Radio. Muchas bendiciones, hasta el próximo jueves. Esperamos, bueno, esperamos no, va a estar con nosotros de nuevo Brian Cordero que no estuvo hoy en Enterate de Enterate RD y pues la retransmisión va a ser por Enterate RD punto com para que vayan también a buscarla. Muchas gracias, bendiciones también para nuestra CEO como siempre, Yocasta Méndez y a nuestro Control Master post-edición Hitler y Ángel. Muchas bendiciones, gracias Rafael por haber estado con nosotros acá. Bye. Gracias.